A raíz de la polémica que causó las dos peleas que se presentaron ayer en la peatonal en la isla de San Andrés, donde al parecer, según las primeras hipótesis, un grupo de residentes le exigieron a unos turistas que utilizaran el tapabocas. Sobre este tema, dialogamos con el secretario de Turismo, el señor Jonathan Taylor, y esto fue lo que nos dijo. La administración, y te comentaba, estamos mirando las estrategias para sensibilizar, sensibilizar a nuestros visitantes de que cumplan con todos estos protocolos que son, además, para nuestra protección de personal y de nuestras familias. Entonces, por ejemplo, en el aeropuerto estamos, te doy como primicia, pensando instalar como pantallas donde se esté mencionando, que ellos estén escuchando activamente que el uso de los elementos de bioseguridad son de carácter obligatorio, como que además somos un destino ecosistémicamente sensible, que somos una reserva de biosfera, que debemos cuidar nuestros recursos naturales y otras estrategias más. Entonces, mediante estas acciones pretendemos que cada uno de nuestros visitantes se sensibilice con el uso y el cumplimiento de las normas que son de estricto cumplimiento, como mencioné.